Dentro de los operativos adelantados por la segunda división del Ejército Nacional a través de la quinta brigada en coordinación con la Policía Nacional, es capturado alias Santiago, presunto segundo cabecilla del frente Luis José Solano Sepúlveda del ELN, quien era requerido mediante orden de captura por los delitos de rebelión y concierto para delinquir agravado. Lo que también es de resaltar la captura, el día de ayer, del segundo cabecilla del frente Luis José Solano Sepúlveda del ELN, y aquí quiero hacer énfasis porque este es un bandido supremamente importante para el frente de guerrario Jesús Ramírez Castro, este bandido tenía órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir, delitos de rebelión y por múltiples afectaciones que han causado a nuestros hombres en lo largo de su trayectoria. Según información del Ejército, el hombre de 34 años de edad llevaba al parecer 12 años en la organización y sería el encargado de la compra y distribución de material de guerra, así como para la logística de la estructura. También sería el hombre de confianza del sujeto conocido como alias Gustavo Pirri, presunto cabecilla del frente de guerra Darío Ramírez Castro del ELN. Es un golpe muy importante a la estructura de este frente y en lo que hace referencia al mando y control. Asimismo, en lo que va corrido del año, hemos causado cinco afectaciones al ELN, tres de ellas capturas que se realizaron hace aproximadamente 20 días, un mes, y los hechos que se presentan desde el día sábado en el área de operaciones. Para el Ejército Nacional esta es una captura importante, además de lograr otros resultados donde se han afectado las finanzas de este grupo guerrillero que opera en esta zona del Magdalena medio. En trabajos coordinados con nuestra Policía Militar, con nuestra Policía Nacional, con la Fiscalía General de la Nación, hemos logrado unas capturas en el sur del departamento del Cesar, donde se han decomisado aproximadamente 30 mil galones de combustible, ocho capturas de grupos de delincuencia organizada, y aquí es importante tener en cuenta de que todo este combustible va a fortalecer lo que son las economías ilícitas del grupo ELN. El Ejército indicó además que continuará adelantando operaciones militares en esta zona de gran influencia por el Ejército de Liberación Nacional ELN.